Seguimos esperando Imagínate todos montados cuando abren las compuertas Sí, están en carrera negra y adentro tratando de irse moncho, moncho Más adentro aún lo domina por el pescuezo los primeros 200 metros A cuerpo y medio para la tercera posición Queda el productor que domina por solamente la cabeza a mi nieto Matías Moncho, moncho, tres cuartos de cuerpo en la delantera No faltan 600 para el final El productor pasando al segundo lugar a medio cuerpo Más afuera mi nieto Matías al tercero a uno y medio En el cuarto lugar queda Negri Están ya entrando en la recta final Y moncho, moncho, un cuerpo al frente Mi nieto Matías viene con fuerza a la parte de afuera Pasa por el pescuezo a la delantera Para el segundo el productor Aquí en los 50 finales Adelanta mucho afuera y va caro Domina en los 25 Ganó por casi un cuerpo ¡Gracias! Adelanta mucho afuera Adelanta mucho afuera Adelanta mucho afuera Gracias.